Starkiller Starkiller no es un Sith. La idiosincrasia de los señores oscuros contemporáneos a él evitaba que pudiera aportar ese título, pues solo podía haber un maestro y un aprendiz al mismo tiempo. Algo que de hecho no solo lo privaba de su título, sino incluso de un nombre propio. Starkiller es su nombre clave, comúnmente era llamado solo aprendiz, pero sí estaba preparándose para ser uno de ellos, entrenándose bajo la secreta tutela del Lord Sith Darth Vader. Él era el hijo del caballero Jedi Kento Marek, un subveniviente de la Orden 66, que fue cazado y asesinado por Vader durante los tiempos de la purga. Durante la batalla, Vader sintió una presencia muy intensa en la fuerza, que provenía del hijo de Marek. El Lord Sith mató al Jedi, pero conservó a su hijo para entrenarlo como aprendiz, y algún día derrotar a Darth Sidious y tomar su lugar como Señor Oscuro, cumpliendo la tradición de los Sith. En teoría el nombre del hijo es Galen, pero solo se menciona en la novela y no en el videojuego de donde es originario el personaje. Además de que el tener un nombre causa ligeros conflictos con algunos planteamientos sutiles de la secuela, así que por el bien de todos es mejor dejarlo en Starkiller. Cuando el entrenamiento de su aprendiz avanzó, Vader lo envió a varias misiones que consistían en dar caza a Jedi supervivientes esparcidos por la galaxia. Misiones casi imposibles, pero de las que salió victorioso debido al tremendo poder de la fuerza que emanaba de él, y el entrenamiento Sith que recibió que lo hacía superior a uno de los maestros Jedi que sobrevivieron en la Orden 66. Su última misión consistió en reunir a las diferentes facciones rebeldes que había en la galaxia para unirlos en una alianza, que llamara la atención del emperador y aprovecharían su distracción para derrotarlo. Pero todo fue un plan de Vader, para acabar con todos los rebeldes juntos y deshacerse de paso de su supuesto aprendiz. Durante el tiempo que pasó con los rebeldes, Starkiller fue, digamos, corrompido por el lado luminoso, desarrollando habilidades Jedi, conciencia de sus actos, empatía, sentimientos ajenos a los Sith, etc. Y tras reponerse de la traición de Vader, se encaminó a rescatar a sus aliados, enfrentándose a los dos señores oscuros, pero muriendo en el proceso. Las habilidades de Starkiller eran variadas, combatía con el sabre luz utilizando una variante del estilo BAPAT del maestro Jedi Mace Windu, con una postura de combate bastante característica. También era un experto en el uso de los relámpagos de la fuerza, pero la que sería su más grande habilidad era el tremendo nivel de telequinesis que demostraba, con el que podía mover objetos de dimensiones que otros usuarios de la fuerza solo podrían soñar. Y con esto realizó su acción más famosa. Esto le confiere a Starkiller el nivel de poder Destructor Estelar, porque literalmente puede destruir un Destructor por sí mismo. Si queda alguna duda de que si su nivel de poder es superior al de Carnes Moor, que también en una ocasión llegó a destruir un Destructor Imperial convirtiendo su tripulación en Raggulls, basta con recordar que Starkiller no tomó el Destructor Estelar, sino que lo colapsó él mismo y desde la superficie a un planeta, superando de paso el alcance que tiene el Talisman Moor. Y de llegar a enfrentarse a las legiones de Raggulls de Moor, no tendría problemas en desintegrarlos con su empujón de la fuerza. De cualquier forma que se vea, Starkiller es un usuario de la fuerza superior, un oponente formidable y uno de los seres más poderosos vistos en el universo de Star Wars. Este fue Starkiller. ¿Quién es más poderoso que aquel que puede destruir un Destructor Estelar por sí mismo? Lo veremos en el próximo video. ¡Excelente!